A ver si canto este golpe trasnochao Pues de mis gustos es a la vecina del lao Serán sus ojos, su sonrisa, su peinao Será su cola que me tiene revietao Ella es de estrato 10, yo no tengo a donde caer Estudié de yo un charrasco Tímido lo soy, lo sé, pero tiene que caer En el rejo de mi encanto Me mueve el piso con su sexy caminao Traté de hablarle y me volví una tronao Torme el sombrero y con mi caballo encillao Quise antojarla de un paseo cabreciao Mi dama logró caer Quiso montar el corcel con mi sombrero portao Aproveché y le conté Mire como tiene usted un llanero enamorado Y que viva el romance llanero De pata al suelo trabajo bestia y ganado Me dijo Chito que me tiene sin cuidao Eres llanero llanero contramarcao Con tu romance mi corazón has conquistao Veo que no sabes leer Pero puedes componer Ve corriendo y trae el cuatro Como un venao revente fatigao le demostré Que había cantante pa' rato Me subí al carro y al corcel de sencillao Quería sentirse de un vieillito acompañao Yo soy la chica de amor desinteresao Pues con mi apoyo serás cantante afamao Pero imagina de usted Mi padre llega a saber De usted no queda ni el rastro Mi fama empezó a crecer Yo no lo podía creer Que tengo al suegro encantao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!